Fifth Harmony, ¿tiro o no tiro a Camila Cabello? Buenas, ¿cómo les va? Espero que todo bien, bienvenidos a mi canal, yo soy Joel Abad Y esta semana tengo ganas de hablar de lo que pasó en los MTV Video Music Awards O como se diga, porque yo inglés no estaría sabiendo con Fifth Harmony Todos sabemos que obviamente ahora son 4, sacaron su nuevo CD que a mí me encantó, amé Le pongo un 8 de 10, están mucho más maduras, es las letras, los sonidos, me encanta ¿Qué es lo que pasó? Se presentaron, hicieron su performance Que primero empezaron cantando Angels y después pasaron a hacer Down ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Este ¿Qué me dicen? Obviamente que se trajo un montón de revuelos y de cosas de Pasó esto, pasó lo otro, no, lo que pasa es que la tiraron a Camila Cabello Lo que pasa es que la odian, por eso pasó esto, eso son las forras, las fifths, la 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 Un montón de cosas que leí y que escuché por ahí Yo voy a dar obviamente mi opinión, a mí me parece que lo que quisieron decir es Bueno, a ver, éramos 5, ustedes nos recuerdan como 5 Pero ahora ya somos 4 y podemos seguir avanzando solas y no nos da miedo avanzar Yo no creo que haya sido como algo malo o de mala onda o de bronca Para mí como que fue parte de la presentación, parte de lo que ellas tienen pensado Y de hecho al final se terminan tirando también las 4 Entonces no sé si es algo realmente mala onda contra Camila Para mí quisieron como hacer esa separación como Ok, a ver, ya está, no somos 5, somos 4 y nos la bancamos igual Me parece que no es inteligente haberlo hecho a propósito como bardeando a Camila Porque saben que los fans de Camila, que son un montón Se les dirían en contra de ellas, entonces no les conviene Esto de fifths vs Camila, Camila vs fifths es lo que ya pasó O sea, Camila está incursionando en su carrera, que me parece que es genial lo que está haciendo Y fifths en la suya también me parece muy bueno Yo creo que les sirvió a ambas partes haberse separado Porque crecieron y están como creciendo de diferente manera Si siento como que fifths perdió un poco como de público Al haberse separado Camila porque era la mayor cantidad de fans a Camila Pero me parece que es genial lo que están haciendo y espero que haya fifths para rato Y también Camila porque me parece súper interesante lo que está haciendo Está como escribiendo full y son letras súper personales y se re note también me encanta Hasta que llegó el video de esta semana, espero que les haya gustado Déjenme en los comentarios para ustedes ¿Qué fue esa tirada para atrás de la quinta personita que estaba en la presentación? Si fue en contra o fue algo parte más de la performance Saben que me pueden seguir en mis redes sociales Aparezco como joelabadokey en las 4 Me pueden seguir y ahí van a poder ver un poco más de mí aparte de los videos Si pueden suscribirte al canal que me ayudan un montón Y también dejadme en los comentarios que tienen ganas de que haga Si que haga video reacciones de alguien como la semana pasada que hice la de Maya y esa grupo Que me lo pidieron Si no la vieron pasen a verlo Que tengan una hermosa hermosa semana y nos vemos la semana que viene Adiós